si me ha llamado alguien un niñatillo vale ya sabe que se me filtró mi número hace un tiempo y la verdad es que me da la gana de cambiarlo y lo he cogido porque han llamado el número privado me dice hola me digo si bueno para que lo sabe pues ha testigo porque la ha escuchado aunque no se ha escuchado en directo dice quien es usted digo no se dímelo tu que me has llamado me dice vengo a comunicarle que tengo un rato así digo que le quedan 5 gigas de tarifa y le digo digo y por qué los niños de 15 años trabajan ahora la cual era un niñatillo era tendría 12 13 años la voz de de ratkid niña la tarde de que te caga se tiene una voz de niño no para que te caga impresionante pero dónde me van con mi pelo los huevos que tengo ya hace 10.000 años para cual y me ha colgado me ha colgado el pablo así decirle y por qué trabaja ahora los niños de 15 años y cuelga si teníamos de igual forma hay pero mucho y afuera con ayuda de tiras a tope y quedarse ratando en un arbusto vamos a ir con un black pierre a verle ofreció un poquito que eso no pero si es que el caso que no me ha sido en el juego tío haber tenido rato por tanto cual no me ha sido en el juego por ejemplo me acuerdo cuando se me filtró la primera vez el número de teléfono vale bueno hace cuatro meses creo que fue así bueno sólo se me ha filtrado esa vez y sólo esa vale y y eso en plan al principio además la gente que estuvo allí conmigo en canadá porque encima fue en canadá cuando lo filtré y tal al principio cogí la llamada en plan de carmelo eres tú digo hostia pues si he filtrado mi número pues supone que soy yo y la gente flipando mira además me acuerdo de que al primer mucho século que sólo cogí empezó a llorar de la ilusión de emoción tío estaba llorando está hablando conmigo y estaba llorando tío ya se escuchaba como estaba llorando como se filtró porque lo dije yo sin querer en el vídeo tío porque tenía o sea tuvimos unas tres horas de grabación vale la nueva temporada todo eso vale no era era allí en canadá en montreal y eso en mitad de las partidas cuando llevamos ya como dos horas y media cosita así vale se acercó el director de rainbow su islatan vale y bueno me llevaba bastante bien con él y tal cual acabamos de empezar en negociaciones y tal con ellos o yo con él y tal y me dijo en plan de oye nos vamos en nosotros pero bueno no me gustaría perder contacto tal y cual que tenemos cosas que hablar y cogele vamos escucho todo y le di mi teléfono menos mal que me siento bien porque di el mío y no me dio el suyo entonces hubiera sido muy diferente vale porque por mi culpa que se hubiera tenido que cambiar el número sabes así que nada se lo dije al siguiente digo oye perdona que tal y cual ahí va estaba con un agujerito la madre que lo parió hoy va qué rata mira ves agüero a no lo ves qué rata tío estaba en un agujerito que rata tú eres el back vale mira eso de aquí pues me gente que eso está perfecto vale y se aparece pero que un agujerito de bala nada que impresionante vaya rancio a ti que te ocurre eso tengo uno en baño hoy va no le he pegado qué mierdas tío está muy tocado voy a mitad vida no le ha pegado qué mierda este no le he pegado qué mierdas tío le está muy tocada vale a mitad de vida Es un vilar, es un vilar Madre mía, como venía Como venía Valkiria, parece que iba en una moto Adentro, mira a Valkiria Mira a Valkiria, que parece que más moto Hasta luego, amigo, hasta luego También te digo que cuando se me filtró el número Al principio fue en plan Como, venga, me está troleando este tío Porque al principio fue una sola persona que me habló por WhatsApp Y no lo leí, porque yo suelo hacer mucho eso de Miro el móvil, en plan, me suena el móvil Bueno, la verdad es que no miro el móvil en la vida No me engañaros Hizo así, digo, un número que no conozco En plan, caramelo, no sé cuánto Ya lo miraré luego, estoy ocupado De repente empieza a llegar una llamada Miro el WhatsApp 100 mensajes, no sé cuánta gente Digo, ¿cómo? Lo empecé a mirar Y digo, hostias Me habló una persona por WhatsApp Y me dijo, oye, caramelo Que ha filtrado el número en tal sitio Hostia, digo, ¿en qué minuto? Y me dice, tal minuto Digo, no me jodas Mira, me puse a mirar Y digo, no Un sudor por todo el cuerpo Diciendo, madre, mira que lia Yo al principio estaba en plan Hostias, hostias, hostias Pero luego ya fue en plan Lo peor de todo ¿Qué más da, sabes? ¿Por qué no ha cambiado de número? Porque son muchas cosas las que tendría que cambiar, Pablo Porque no es simplemente un número Es empresas, promociones Todo cambiar Hay muchas cosas que no se pueden cambiar Y... O me da pareja ¿Vale? Incluso Cosas asociadas con tu número de teléfono Contraseñas ¿Sabes? Páginas Muchas cosas No, no Y no borrar el vídeo De hecho, ya dije, tío Y además fue un vídeo que se puso en tendencias O sea, fue el primer vídeo en mi canal Que se puso en tendencias Era en plan, tío Creo que llevaba como 10 minutos 6.000 visitas O sea, 6.000 personas en 10 minutos Ya habían visto eso Dije, tío, pues mira Esto tiene que lo borre Porque el número ya ha sido filtrado En el momento que ha sido filtrado Da igual, la verdad Dije, venga Lo edité a través de YouTube Me tardó como dos horas en cambiarse Y digo, tío No me engañarte Me parece más coñazo Tener que volver a editar todo el vídeo Y volver a subirlo y tal Que... En que el vídeo se publique Todo lo que sea ¿Sabes? Digo, mira Que ven por saco Al principio lo he hecho Es muy lento Muy, muy lento La verdad Pero bueno Al menos puedes hacer cositas con eso Y de hecho Bueno, pues eso Lo edité Dije, mira Y de hecho luego Desierto Vale, desierto es una Bueno Una Digamos Prensa Bastante importantillo ¿Vale? ¿Es esto? Y me hicieron una entrevista Y me hicieron justo la entrevista Uy, aquí me he podido Polar los esos Que me te digo Lo he dicho Me hicieron una entrevista Estaba con el nerviosismo De, hostia Que acabo de filtrar mi número ¿Sabes? Entonces En esa entrevista Se me ve súper nervioso Pero por eso ¿Sabes? Al final la entrevista fue bien Se me veía el nerviosino Pero es normal O sea Acaba de pasar todo eso ¿Sabes? Bien, 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 bien ¿Vale? 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 En verdad me lo tomé Como algo gracioso Había mucha gente Cogí bastantes llamadas De la gente y tal Respondía a bastante gente Por whatsapp Pero no, era mucho Era al final En menos de 2-3 horas Era como mil mensajes Muchísimos Muchísima gente Hablándome Llamándome Era brutal Imposible Dije va Ahí va Tengo que aguantar Le he pegado a uno Muerto, muerto ¿Tienes alguna info? Vale, una izquierda he metido Vale, una abajo Vente, vente, vente Unos carreras abajo, ¿vale? ¿Veis tú? Vale, le acabo de ver unos puntos Vale, muerto Son estés Tendrás son estés Panting, ¿vale? Sí, plantín, plantín No ocurre Aguanta, ¿vale, Pablo? Vale, está conmigo en baño seguramente, ¿vale? Sí, vale No sé por qué Estoy diciendo dónde estáis Y sigo mirando a otro lado Soy imbécil, tío Y nada Te digo la verdad Fue una experiencia muy Fue una experiencia, la verdad Fue una experiencia bastante Esto Bastante No sé, fue guay Realmente, en plan Me gustó Porque encima Y de hecho Seguramente haga Me compre un teléfono Nuevo ¿Vale? Y filtre el número Tal cual, ¿eh? Y diga Oye, gente Voy a estar Yo qué sé Voy a estar hoy Aquí Respondiendo a la gente Que me llame tal igual, ¿sabes? Y hablando con la gente Creo que es algo bueno De hecho, cuando hablé con estos suscriptores Así por llamar y tal No sé, me gustó Porque Es como un sueño para ellos ¿Sabes? En plan, fíjate Que soy yo Que soy caramelo Que no es Ay, bueno No me hagas tiempo A coger el vacío Pero me gustó mucho, ¿sabes? En plan Hacer a la gente Tan feliz en ese sentido Con hacer nada, ¿sabes? No sé Me pareció muy inmerso Me gustó, la verdad Me gustó esa sensación de Hostias Que el muchacho este Con el que me dice ¿Caramelo? Digo, sí Digo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No sé, no sé cuánto Estaba hablando con él Y veía como estaba Como sollozando O sea, tendríamos el chaval 16 años 17 No sé qué horas tendrías ¿Vale? Pero estaba ahí con Lo notaba con esa ilusión ¿Sabes? Y además con Que estaba llorando ¿Vaya? ¿A ti nunca te ha pasado eso, Pablo? No, no Yo no lo he oído Joder No sé como tú, ¿sabes? No tengo la misma Ya, pero por ejemplo Que alguien de tu colegio Tal que te diga Hostia, Pablo Y te va con ilusión Bueno, sí Pero no sé Ponerse a llorar Tipo estar así Es raro De hecho Cuando fuimos a Madrid Esta última vez Me paró un muchacho Que era de aquí de Balajoz Dice Hostia, caramelo Por fin te veo He venido solo de aquí Desde Balajoz En plan, es donde yo vivía ¿Sabes? Es solo para verte Y dice Ya me iba ahí Dice, guay Y estaba el muchacho llorando Y en plan, de caramelo Pero, tal cual, eh No, no, no Recuerdo si estaba llorando Luego, luego se comentaron A mí ganas de llorar En plan, joder, tío En plan Yo tengo serio Me entro, ¿no? Así que ganito de llorar Ay, caramelo Ay, mía Ay Es que soy eso Ahí va Vaya, estoy una pegada ese, tú Ok El muchacho ese no lleva llorar Eh, sí ¿Te acuerdas? El muchacho que la llevaba abajo Y le De hecho tenía Lo pasó más porque decía que se iban a ir ya Sí, tío Que tenían que coger el autobús de vuelta corriendo Y que no se esperaba verte Sí, sí, sí En fin, lo pasó Estaba, estaba desblandito Sí, sí, sí O sea, fue muy fuerte ¿Hay en un garaje? Ahí en un garaje Sí, ya Más suerte Info, ¿dónde estaba? Arriba, abajo Hostias, qué susto me he dado Susto, cajillo ¿Dónde ha saltado este? El mismo que conmuyo a la trampa Uno detrás de mí Joder, justo me viene el de la puta puerta O sea, digo No va a aparecer nadie por ahí Porque sería un puto suicidio Con más de dos o tres personas aquí mirando Fijaos, qué ridículo, tío Esto es puto ridículo El timing de los cojones de la gente, tío Tal cual, había Éramos dos personas aquí Mirando yo, en este caso, para esta puerta Y él para la otra Justo desde el mirar Y me aparece este tío picando No, más exactamente al mismo sitio, eh Qué ridículo, coño Qué timing de los cojones, coño Tom, grabé Lo que está ahí Lo del móvil Sí Tú realmente no lo pasaste tan mal Como los que estaban aquí ¿Qué quieres? Yo me cambié El... ¿Cómo que lo...? También es cierto Yo estuve en comunicado Vamos a ver O sea, de hecho Mira, era la primera vez Que él viajaba tan lejos Eh... Porque, joder Estamos hablando de Canadá Es que son 12 horas de vuelo Son... Entonces, estaba En la otra punta del mundo De repente Nosotros que estamos aquí Yo que me estaba viendo sus vídeos Veo que subo un vídeo nuevo Y que en el minuto X No me acuerdo Filtra el número de teléfono Automáticamente Le mando un WhatsApp caramelo La acabas de liar Que te cagas Es fácil ¿Qué hago? Porque claro Mi reacción fue Te borro el vídeo ¿Quieres que entre y te borre el vídeo? Y su reacción fue Mira, tienes 6.000 visitas Ya Esto no se va a parar Es que es absurdo No lo aborre Porque ya da igual Y automáticamente A los 2 minutos 3 minutos Me manda una captura de pantalla Con 35-40 conversaciones de WhatsApp Y un 5-10% de batería Me dice Oye, se me va a morir el móvil Así que nada Eh... Ya hasta la noche Que encima su noche Era mi mañana O sea... Claro Hasta que volviese al hotel Hasta que vuelva al hotel No lo pudo cargar Y era literalmente Hablar con el cargador puesto Porque en cuanto lo quitaba Volvían a llenarle los WhatsApp Y volvían a gastarle la batería Es que Estábamos incognitados Cuando tienes WhatsApp Las WhatsApp te mandan La batería se va a más a la mierda Claro Porque se te va Todo el rato se te va Se te va Mira, por ejemplo El vídeo este de Rubius Donde filtró su número O no, no Puso las notificaciones de Twitter Creo que fue Y el móvil petó O sea, el móvil empezó No sé qué Al final se apaga Obvio Pero a mí me dio un poquito igual Porque soy así Yo soy muy despegado De todo el mundo No, a él le dio igual Si es que le hizo esta ilusión Que yo me enfadé Digo, pero ¿cómo te va esta ilusión? A mi ilusión no Pero dije Hostias Bueno, me hizo ilusión Por el hecho de Joder Sí, sí, sí Por el hecho de Joder, pues sí Como ha hablado la gente ¿Sabes? No eran de trolls Ni de nada Eran de Oye, caramelo Que has filtrado tu número Borralo Tal Sí, la gran materia De hecho El 95% De todos los mensajes Eran así Luego ya La semana Y tal Sigue empezando a venir Son normales Pero en plan De hecho Todavía siguen viniendo Coño Nos han dicho que es una llamada De un tonto lava Tonto polla ¿Sabes? Es ridículo, vaya Que son súper graciosos todos Pero lo pasamos mal Los que estábamos aquí Porque no teníamos manera De conversar con él Y además lo digo Por el tema de que Llevas 6.000 visitas No es para visitas en sí ¿Sabes? No es por lo que generase Sino por el hecho Si la han visto 6.000 personas ¿Qué más me da a mí Ya cambiar el O borrar el vídeo? Si la han visto 6.000 personas ¿Vale? Ese vídeo fue borrado Hace 4 meses Y aún me siguen llegando mensajes ¿Por qué? Porque ese número Con que lo sepa solamente 100 personas O 10 personas Y tal No borré Pero sí que borré Esa parte del número Y eso duró 2 horas ¿Sabes? Hace que eso Lo he dicho Con que lo vean 10 personas Esas 10 personas Lo van rulando De hecho Hay aquí mucha gente Que lo va pasando por grupos Y yo podría hacer una cosa Y es denunciarlo ¿Qué es lo malo de todo esto? Que si yo denuncio a esas personas La denuncia no va para ellos Va a ir para los padres ¿Sabes? Es ridículo entonces ¿Sabes? Ah si son dos chavales De verdad Y claro Para eso Son niñatillos Entonces ¿Para qué voy a denunciarlo? Podría perfectamente Porque yo digo Oye mira Suele hacen llamarme De aquí De aquí Y tal y cual O meterme en grupo Yo ahora mismo Podría ir a la policía Y decir Oye mira Vamos a ver si podemos salvar esto A ver También digo que La culpa es suya Realmente No, claro Hombre Sí, hombre Claro Cuando Nesu filtro Donde vivía La culpa era suya ¿No? Pues no Y además la gente fue muy buena Por eso entonces La culpa no es suya Pedazo de imbécil ¿Tú estás vivo? Yo no Tengo muy bien Guay, que haces Que algo Tomado Ahora tengo curiosidad Por cuántos comentarios Tienes que traer Ay, va Qué pena, tío Por ejemplo Cuando Anesu se Cuando Venga va Yo te doy un arma Pablo Tú la disparas Y la culpa es mía Porque a mí se me ha perdido Te lo he dicho de coña Lo he dicho de coña Es que Pablo Tienes un humor Y por ejemplo Cuando Anesu se le filtró Fue un error Porque eso nos puede pasar A nosotros Ahora mismo Cuando yo me he muteado Me senté que por cualquier cosa Le puedo hablar sin querer ¿Vale? Pues yo como me he quitado Los cascos no lo sé No sé que estoy así ¿Sabes? Voy a cogerme Ali de nuevo ¿Qué pasó con él? Pues Se pensó que se había muteado Porque cualquier cosa O sea, no lo hizo Pidió comida Y tal y cual Dijo exactamente Dónde vivía Tal y cual Pues tuvo que borrar todo Obviamente Aún así Ya había gente Que lo estaba publicando Y él lo dijo Oye, a todo el mundo Que veáis citar Publicarlo esto Lo denunciáis O sea, me decís a mí Lo denunciáis Y además se comportaron Bastante bien ¿Sabes? Sí que es cierto Que más tarde se mudó Pero ya por cosas propias suyas Y Es verdad lo dijo Que la suerte fue Que luego Estaba ya en mudanza ¿Sabes? Sí, sí No pasaba nada Vaya No, por eso A mí me encantó A mí me encantó Cuando se me filtró El hecho de que Hostia, que me hablase tantísima gente Y digo Hostia, pues sí que tengo apoyo ¿Sabes? ¿Dónde cago la puta? Vale, que me parió Pues yo por ejemplo Realmente no sé El apoyo que tengo Hasta que voy a un evento ¿Vale? Que yo vaya a un evento Y me paren 50 personas A hacerse una foto Que se tenga que parar Que me tenga que decir La organización Oye Ponte para allá Que aquí ¿Sabes? ¿Qué? What the fuck, coño Bueno, joder Pues sí que viene gente aquí A hacerse una foto Conmigo ¿Qué pasa esto, cojones? ¡Déjame pasar, hombre! Nada, chiquilla Que hoy no me deja Joder Coño Pues sí que tenía Sí, el móvil tuve No lo utilicé En todo lo que llevaba Y tal Ahora Cualquier persona que me hable ahora Le mandó a tomar por culo Tal cual, ¿eh? O sea Mira, si me hablan O me llaman Tal cual, digo Eres un puto normal Y lo juego Ahora Esto me pasó hace cuatro meses En aquel momento Vale, pero después de cuatro meses Que sigas teniendo mi número Y encima Estás haciendo su normal ¿Sabes? Lo mejor de todo Fue que después Volvió Badajoz Y se le perdió la maleta No se me perdió Sino que me la perdieron En el aeropuerto Nada, pero luego Me la perdieron En el siguiente Era en plan De Por favor Que se acabe No me lo creo No me lo creo, tío La puta Hace en escaleras Le he pegado, coño Ah Qué rabia Cojones Joder Entre unas cosas y otras Yo tenía unas ganas De que se acabaran el viaje Así fallo Puto Me tenía que ver Superfire Tampoco sabía Que el team Me iba a seguir adelante Tampoco sabía Que el team Me iba a seguir adelante No, más en la misma posición Vale Ah, qué rabia Coño Y si te escriben Con educación Pues aún no No Tampoco Vamos a ver Es mi número privado O sea Como si yo voy a tu puta puerta De casa y te llamo Eh, qué tal Hola caramelo Salúdame ¿Qué estás aquí? Con educación Es ridículo O sea, no Es muy muy personal Mira, es como cuando Entré a un grupo ¿Vale? Además un grupo de PS4 ¿Vale? Y esto no quiero decir nada Pero era de PS4 La gente que jugaba y tal Eran todos haters Todos haters O la gran mayoría Eran haters ¿Vale? Porque coño Nada más entra Caramelo hijo de puta No sé qué En plan No te preocupes amigo Y además lo dije tranquilamente Oye, me parece muy bien Que seáis haters míos Que me digáis De todo lo que queráis Por YouTube Por Twitter Que os hagáis en mis muertos En lo que sea Pero ahora Eso de llamarme a un número personal Tío Aprendes a diferenciar Que Caramelo Es Youtuber Que hable de contenido Y Samuel Es la persona que está detrás ¿Vale? Así que Eso que además dijeron ¿Quién es? Y dice Es Caramelo Digo No, no soy Caramelo Soy Samuel ¿Sabes? Caramelo es el de YouTube El de Twitter Es mi número privado Por lo mucho que te me digas Luego por privado Me dijo el creador del grupo ¿Vale? Que organizaba muchos grupos De PS4 De WhatsApp Tal y cual Y me dijo Oye, que perdón Tío, lo siento Que además se veía Que era una persona adulta ¿Vale? Que no era un niñatillo Y tal Sino que se veía Que era una persona adulta Y me dijo en plan Oye, que perdón Que es que no sé Que sales controlado No sé quién ha pasado eso Tal y cual Y además se diga en plan Tío, a mí no me importa Que Es que como se me vienen de buena Mira, igual que mira Uno de los muchachos Con el que hablé Hace cuatro meses Que me dijo Oye, Caramelo ¿Se lo ha filtrado? Vale, perfecto Control la educación del mundo Ahora, el tío coge Y me habla a la una de la mañana Le dije Tío, ¿qué coño haces? ¿Sabes? Y además fue hace dos semanas En plan ¿Qué coño haces? Tal cual, digo Digo, no pudo ser normal Y se lo dice así Lo bloqueé En plan Luego me dice la gente Caramelo, no me bloquees Digo, ¿cómo coño No te voy a bloquear Si me estás hablando A mi número privado? No tiene sentido No tiene sentido ninguno Igual que uno Se quejó por Twitter De que la había bloqueado Por WhatsApp Pues le cayó Un hate que es normal Es que es obvio Y el día que pase algo Y por cualquier cosa La gente venga a mi casa A tocar Digo, como vuelvas por aquí Te cruzo la cara Y no van coña Gracias Gracias por estar en suscripción Compañero Porque una cosa es que Tú me quieres decir Lo que sea Por cualquier red social Y otra es que vengas Hasta mi casa A tocarme O a hacer mil cosas A ver Guau, vamos a perder Esta partida ¿Me lo digo así? Lo digo en serio ¿Me ha distraído Tu puto logra No me lo creo What the fuck Baño también? Vale Muerto No, que no recalca Guau, me pensaba Que me habían lanzado Una piña Caramelo Sorry, sorry A ver si le falla El tiro Tú ¿Y si te dio? Ah, el lesión No, el lesión Ha sido Es el consejo No, es cierto Pero ¿Dónde vas aquí A venir a mi casa A molestar Y no a mí Sino a mis padres En plan Que mis padres Están hechos Con otra Con otra Con otra cultura Con un ¿Sabes? No es una cultura Sino que son de otro tiempo En plan Vas a venir tú aquí A molestar Te piso la cabeza Vamos Vuelve a ver otra vez Llamada Algo que me Te digo así Algo Te obligo a que me digas Donde vives Donde están tus padres Para ir a ver a tus padres Y si te toca Llevar de la oreja Te llevo Vamos En serio ¿Cómo? Sí ¿Por qué? Guau Dios Se están asociando Con Facebook ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, mi amor Salía Oh, mi amor Oh, mi amor Guau Oh, mi amor Agu ¡Suscríbete! 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 No está nada cerrado Uff Vale, vale Resumo, que fuerte Facebook Gaming ha comprado Mixer Ah, es diferente, vale, vale Wow, pues espérate y... Mixer se lo queda a Facebook Gaming Y todos los creadores de contenido que tenían Un contrato de exclusividad con Mixer Automáticamente ese contrato está roto Y pueden volver a Twitch si lo desean Ostias, pero eso es una... Ninja, Sraud, etc Pueden volver a Twitch o Quedarse en Facebook Gaming con el estatus de Partner Hola, pero eso es una puta mierda Real Más que nada porque... Mira, os digo, vale, porque sé el mundillo que hay detrás de todo eso Los contratos que hay Al menos había en Facebook o en Mixer, creo que eran Voy a elegir algo Eran de 1.500, 3.000, 6.000 euros y 12.000 euros, ¿vale? Tal cual, mensualmente Si tú ahora mismo rompes ese contrato Vas a tener que renegociar otra vez si es que te hacen un contrato ¿Vale? Es que tienen que negociar Ninja, Raui y toda esta gente Con Facebook y con Twitch Y el que más les convenza se van con ellos Y encima... Y encima volver a... Mira, Ninja no creo que vuelva a Twitch en mucho tiempo Más que nada por cómo trataron Twitch Que pareció horrible Por cómo trató Twitch A Ninja Que de hecho utilizaron su canal para promocionar canales ajenos Lo pusieron, encima lo trataron súper mal Lo trataron como el culo No, no, lo trataron muy mal O sea, utilizaron su canal O sea, es como si ahora mismo Mi canal Sigue siendo mío Pero utilizan mi canal para promocionar canales a otra gente Se pone en directo con otra gente Sí Sí Hostearon a... Por ese estilo Fue como una especie de vendetta contra Ninja Muy ridículo Muy de niños chicos, tío Muy de niños chicos por parte de Twitch Esto ha sido toda una empresa, tío Pues si te va, pues bueno Era obvio Me hubieras mejorado las cosas, ¿sabes? Y Ninja, de hecho, lo mismo que yo Y... Sí, sí, sí No me acuerdo, etc Pero... Cuidado Tenemos gente en piano, ¿vale? ¿Echo un piano? ¿Maybe three? ¿Quién es tú? Eh, si disparas a... Lestos para la ventana, voy, ¿eh? No, no Bueno, ¿otro más? Vale, sí, sí Vale, vale ¿Ahí está ese? Vale Nice Como ya lo haréis, ¿cómo correr tú? Para que no roba el desayuno Vale Fuera de baño Uy, a pesar de que se había pirado abajo, tú Abre con un salto A pesar de que se había ido abajo No, no Nice Qué buena, tú El último fuera de baño Que bien Vale No drop, por favor No drop, no drop No drop, no drop No drop Oh, hijo, tiene tío La cabecita ¡Sí, cabezón! ¡Sí, cabezón! ¡Oh, hija! Te la ha jugado muchísimo, tío ¿Por qué te dices? Sí Uff Migo, ¿sí? Sí Sí Es un fracero No, ahí es por tu caberada Ah, fíjate Son excedentes Y los dos Os voy a fracar Sí Bueno, chavales, ¿cuánto podéis por dar el número? ¡Ay, no, mirás! ¡500 euros! Oye, yo te digo, vamos a media, ¿eh? Hombre, es que lo... Joder, por 500 euros lo hago yo No, eh ¿Cuánto crees que podrían llegar a ofrecer? No lo sé, es que... Ya, pero es que eso es... Eso entra dentro del fanatismo de la gente En plan, ¿cuánto daríais por mi número, sabes? La gente que está loca O sea, solo tú, una sola persona, ¿vale? Porque en ese caso yo no me cambiaría de número, ¿sabes? Porque si solo sé que lo tienes tú Puedes tener... No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver El contrato no es ese Pero una pregunta, Pablo Tú pagas a... Tú compras un número de teléfono Y que haga lo que quiera el chaval con él ¿Y tú lo haces público? ¿En serio? ¿Habiendo pagado tú? Que haga lo que quiera el chaval con él Claro Yo, por ejemplo... Me utilizo el hermano, hermana, padre Yo, por ejemplo... Yo no daría nada por el teléfono de Rubius De Auron, de ninguno ¿Vale? Porque no haría nada con él O sea, no le llamaría, no le haría nada No, no, no Uy, ¿por qué no se prenda por aquí? Se ha quedado... Ahora sí ¿What? Tal cual, yo no haría nada Tal cual, ¿para qué lo quiero? Tal cual, es eso Yo podría tener el número de AuronPlay De Rubius y tal Pero, ¿para qué lo quiero? ¿Sabes? No, no sé No se puede llegar a una interacción normal así O sea, yo no puedo llegar a conocer a una persona Por el número de Rubius Bastante pasta da Ah, pero eso ha ocurrido Un trabajador de Twitch Que conocemos tú y yo Ha dicho la fiesta Que va a ser la vuelta de Raudi Ninja a Twitch Se cae todo Yo te digo una cosa Están celebrando antes de tiempo Pues sí Porque yo soy ninja Y yo prefiero irme a Facebook Yo soy ninja y tampoco vuelvo aquí Solo por orgullo Solo por orgullo Y será por dinero que tiene que tener Vamos Claro, por eso me diga A ver, el dinero que han tenido que ganar A ver, pero más que de sobra A ver No, el Raud lo tienes mañana haciendo directo Del Apple Legends Nah, el Raud lo... Bueno, el Raud sí Porque realmente con el Raud lo hicieron bien O sea, no hubo... Ese chaval No hubo esa movida que hubo con niñas O sea, entonces Raúl sí que lo vería yo volviendo a Twitch Sí, porque Venom también está en Twitch No Droning, ¿te vas a ir? Nice, ¿te vas a ir? Droning Droning up Droning, espera Wow This is muted Maybe I'm going here ¿Qué? No hay nadie aquí Vale No hay nadie aquí Vale Ok, uno izquierdo y uno conectado ¿Uno más conectado? Uno está en la izquierda, ¿ok? detrás de la bombilla ¡Qué pena! ¡Cómo no le he dado ISA, tío! Lo tienen hecho, ¿verdad? Jager está en la izquierda y así es muy bien Dos a la izquierda, dos a la izquierda No sé qué le ha pasado al de Jhin Se le ha atascado algo Este se puede cargar un mes aquí ¡Qué pena! Last try ¡Qué pena! ¡Al suelo! No, casi un misclick Al volver, o sea, estaba en dos pantallas Y al volver, estaba sin querer al chat ¿Cuándo sin querer manejar a alguien? ¿Viste la entrevista del Tiparraco al Flitch? No, no lo he visto No he tenido tiempo, tío Sí, de hecho, fíjate Escúchame, escúchame Lo comparan con el Lolito y tampoco ha tenido tantos tirones ¡Ha tenido tirones! A ver, yo si te digo la verdad Cuando Tiparraco dijo por Twitter Hoy va a ser una entrevista bastante tocha Porque a la persona que va a entrevistar Ha tenido la misma proyección que Lolito De subir tantísimo en dos meses Y yo no iba a ganarte Yo lo primero que le dije fue Mixwell Tal cual, digo, es Mixwell Porque Mixwell es una bandida bestia parda Que esto es un competitivo de CSGO, tal y cual Pero es ahora cuando ha pegado ese boom De decir, ha explotado Lo quieren en todos los equipos Todas las competiciones Lo quieren para todo, todo, todo Eso, en tres meses Entonces yo por eso pensaba que era Tomás, amigo, no te la vas a coger Y te digo una cosa Te digo una cosa Siendo Mixwell uno de los mejores Por no decirlo De los mejores jugadores del mundo del CS No lo ve a tanta gente como lo ve ahora Es obvio Pero igual porque fue De los mejores en una época en la que no estaba igual de bien visto el tema de Twitch Los nuevos que ha tenido el tío Para dejar el CS Ha sido muy gordo Muy gordo Porque yo por ejemplo Mikul y yo nos empezamos a seguir Y yo veía a Mixwell y literalmente No lo veía apenas nadie, es así Y ahora mismo no me arriesgaría Pero no lo veía más de 100, 200 personas como mucho O sea, tal cual, no lo veía más de 100, 200 personas En ese momento Y ahora ha explotado O sea, raro es el día donde no tiene miles y miles de personas en directo Es así Y de hecho, entonces Yo me esperaba que sí que fuera él El que tuviera esa entrevista a Diparraco Vaya Para andar a ver a... De hecho, sí que es cierto de que tener pues eso 300, 400 personas Ahora tener 3.000, 4.000 ¿Sabes? Eso tiene... Eso yo no lo sé Sí Pero... 4.000 es raro que tenga el Twitch, eh Pero sí que es cierto que está 2.500, 2.100, 3.000 algunas veces Que sí, que ha pegado un cambio que te cagas Pero sin más ¿Veis? No, aparezco un montón, tío Estaba aquí obligado, tío Se ha ido? ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! Lo matamos y se va Así son en el R6 Ahora tengo Twitch Madre mía, tío Cuando... Cuando vi el tuit de Deepa Dije eso, tío El Midswell by Far Además Que no es normal lo que ha crecido No, no, no Una bestedera Y totalmente... Comparable Y te digo, no estoy prestigiando a Flash para nada, eh Porque también se lo merece la de la entrevista Todo ITC Pero esperaba más una entrevista a Midswell en el sentido O sea, que ahora esté... Mira, que ahora esté con... Con... Con G2 Jugando con Ibai Con Rubio, con Greg Aliboy go, Aliboy go Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Te digo que sí, que por ejemplo Flex es comprimido de equipo Que está también en Maslion Y te digo, Maslion es un pedazo de equipo Un segurito A ver, pero la pro... Joder, macho Veo yo para allá La proyección que ha tenido él con respecto a números en todos los sentidos Es imparable Creo que... Han llegado como a 15,000, 20,000 personas en directo Una locura Sí, sí Es una maldita locura, tú Lo veía jugar Y jugaba... Con la cara normal O sea, me refiero... Don Pico, ¿qué he hecho? Pesef Es decir, que yo estoy jugando y hemos hago... O sea, ahora sí, con la cara, pero no, esto tranquilo Se hace un S Se queda del sol y... Como si estuviera haciendo unas tostadas por la mañana, tío Este pavo ese era exagerado Por eso digo que... Ha tenido muchos huevos a dejarlo, eh Sí Lo digo Guau ¿Por qué piquean, coño? Ahora estamos jodidos A ver, los demás los tienes por billar y por tiburón Sí, sí, sí Bueno, en bol A ver, tengo la mano... Estoy sudando que te cagas, tío Nooo, F... He muerto Eh... He muerto Por ejemplo, en el momento que he visto... Además Pablo me ha dicho, que venía uno por la parte izquierda Digo... Oh, me meto con tal capitán, he muerto Oye... Lesión Fuck Bueno, Melo Pues yo marcho No va a hacer nada, ha sido una muy buena partida, la verdad Hemos hablado en muchos temas muy interesantes Un placer, Pablete Igual Nos ponemos en el infierno Venga, hasta luego, anda ¡Suscríbete al canal!